todo lo que a continuación vamos a ver en esta actividad tiene que ver con este texto que se llama solo dios basta pueden ver que es un texto de comprensión de la verdad de búsqueda de la comprensión porque la comprensión cada quien la va realizando y de un trabajo consistente en nuestra realización divina en nuestra nuestro trabajo de oración para ello por supuesto es necesario invertir en dios y poner a dios en acción y en realidad como lo dice el título del libro quedarnos solos con dios y justamente dentro de esta actividad que queda lista en los canales del centro metafísico para que la puedan checar es darnos cuenta de la verdad de las cosas de lo único que hemos tenido en nuestra vida lo único que se va a quedar cuando todo se vaya y lo único que es verdadero en oriente se le dice real se le dice real a lo verdadero a lo permanente e irreal a lo pasajero oa lo que es impermanente durante cierto tiempito aquí justamente estamos hablando de lo real o lo que nunca se va a ir todo lo que nosotros somos es justamente todo lo que podemos nosotros saber y concienciar y concienciar de dios eso es lo único que tenemos entonces en realidad es que eso es muy grande cada uno de nosotros tiene que comprender a dios desde el punto en el que se encuentra desde el papel el rol las vivencias que tenemos y tenemos esta capacidad para poder hacerlo y muy importante nos dice rubén sedeño solo queda dios porque todo lo que tiene principio tiene fin solo aquello que no tiene principio no tendrá fin es la clave verdad para entender hay algo una vida una energía que ha estado antes de que nosotros llegáramos a este mundo y cuando nosotros nos vayamos va a seguir sin lugar a dudas y todo lo que ha se ha generado o ha tenido un principio se va a acabar tarde que temprano sin embargo es para vivir con bastante claridad y la claridad te da gozo te da paz mental te da entendimiento y así lo hizo uno de los los reyes más famosos de la historia el que inventó las mañanitas el rey david el rey david tocaba el arpa verdad era muy docto le escribió los salmos al parte de ellos y él tenía una frase un mantra que era que era su leitmotiv o su su frase de vida y decía esto también pasará y esa frase la guardaba o la llevaba consigo todo el tiempo de tal forma que es una frase que es como una oración pero al mismo tiempo es un reconocimiento de la verdad de las cosas cuando algo esté muy bueno esto también pasará no te apegas no sufres y disfrutas ese momento y ya y cuando algo esté muy malo esto también pasará y es una fórmula por supuesto de darnos cuenta de la impermanencia de las cosas por eso se dice que el mundo es una ilusión porque todo es pasajero por más que hagamos no hacemos nada y en realidad si hay algo que trasciende todo eso llamémosle pueden poner el nombre que quieran todo indica o todo lo más fácil es entenderlo nombrarlo como dios la eternidad el universo el cosmos entonces cuando todo se desaparece solo queda dios cuando nos vamos a dormir nos quedamos con dios nada más hay seres que han tenido experiencias como se les llama cuando se mueren pero no se mueren cuando están regresando no que dicen no andaba muerto andaba de parranda cercanas a la muerte que ya ven la luz pero se regresan y hay personas que han visto su cuerpo físico acostado se van a dormir y ven como están dormidos y eso es justamente que se dan cuenta que la vida no es el cuerpo eso ayuda verdad a quienes no han vivido así a que su comprensión de que no solamente somos el cuerpo físico sino que hay algo más y en realidad nosotros nos tendríamos que dar cuenta que aunque nosotros nos pongamos en una posición mortuoria como lo sucede en las personas que ya desencarnaron si ustedes se quedan quietos como si estuvieran muertos en realidad hay algo que sigue vivo dentro de ustedes esa vida esa energía es lo que llamamos dios o sea quiere decir que un cuerpo estático es un cuerpo estático nada más por eso en metafísica y la verdad o la realidad o el entendimiento nos lleva a saber que la muerte no existe que la vida por supuesto la vida espiritual es lo que es en verdad la vida y allí es donde comienza todo este asunto solamente nos vamos a quedar con esa vida en el espíritu podemos leer si todos desencarnaran si todo lo que tienes desaparece si este planeta y este sistema solar se destruyen te aseguro que solo quedará la divina presencia de dios así que si has asumido su estado de conciencia no perderás nada qué interesante verdad no perderás nada si tú vives sabiendo que lo único que tienes es dios como decimos verdad nacimos desnudos y desnudos nos vamos a ir ni un puño de tierra te vas a llevar como dice la canción el cuerpo no es la vida la vida suma el cuerpo y lo utiliza verdad para que se pueda manifestar todo ese bien entonces la clave es vivir en esa en esa renuncia digámoslo así dándolo todo por perdido y solamente por ganado a dios hay experiencias que llevan a personas a empezar a vivir así en varios casos de personas que han estado en situación de conflicto han estado en guerras han estado en situaciones muy difíciles y que esa vivencia les pone la realidad de las cosas una pandemia eso también fue ver que lo frágil que es el cuerpo físico imagínense que una micropartícula una gotícula de una partícula de la partícula es capaz de llevarse a cien mil personas dices pues que pasó no que este estaban estábamos muy fuertes no que podíamos y todo eso la el cuerpo humano la parte humana es frágil en realidad lo que tendríamos que saber es que eso nos pone en un estatus de saber que eso no es donde tú puedas invertir donde tú puedas apostar para tener la realidad de tu vida tus asuntos solventados todo eso quiere decir que podemos ir a la raíz con todo eso y ese tipo de vivencias ahora sí que cercanas a la muerte cercanas a comprender la fragilidad de la parte humana de la parte humana del cuerpo pues te llevan a saber que hay algo más cuando un ser querido se va también dices entonces ¿de qué sirve esta vida? si mi mamá ya no está si mi papá ya no está si ¿con quién te quedas? con Dios con quien siempre has estado tus papás serán un préstamo cualquier persona cercana a ti es un préstamito un préstamito ni te lo prestan porque tampoco es como que te lo presten mucho es un compañerito del camino que también está tratando de concienciar a Dios por eso no podemos ser este rudos con las personas ¿verdad? porque también están en su en su desenvolvimiento si uno apenitas comprendiendo eso se da cuenta de cuánto tiene todavía que mejorar hacer y demás imagínense una persona que no comprende nada de esto pues obviamente tendríamos que ser más empáticos saber que pues las personas están en este gran asunto y la clave es considerar todo como pasajero ilusorio menos a Dios todo se perderá porque no vale la pena desaparece es ilusión como se dice en sánscrito es lo que nos explica Rubén Sedeño da solo por ganado a Dios dentro de ti entonces es muy importante esta faceta o este contacto que nosotros hagamos con la presencia de vida divina todo el objetivo de nuestra vida se trata de cómo comprendemos a nosotros a Dios dentro de nosotros y en las distintas áreas de nuestra vida en nuestros distintos ámbitos en nuestra familia en los seres con los cuales vivimos y ubicar bien claro las cosas perdónenme pero no puedes llegar ahorita que llegues a tu casa y decirle a tu familia todos nos vamos a morir entonces no se apeguen no se apeguen a mi presencia nada de eso verdad pero son actitudes interiores donde uno pues tiene que darse cuenta de estas de estas cuestiones y empezar a indagar dentro de nosotros por medio de meditación la meditación es muy sencilla en metafísica hacemos una meditación de tres perdón de un minuto dividida en tres fases de 20 segundos la primera fase siempre la hacemos observando la presencia déjenme les pongo la lámina de la presencia para que ustedes puedan puedan activarla entonces en la primera fase simplemente se observa la presencia durante 20 segundos aproximadamente en la segunda fase vamos a sentirla vamos a enviarle lo más lindo dentro de nosotros el amor la gratitud la paz la comprensión de la verdad que tengamos se la podemos retribuir y el asunto es sentir esa presencia y ese estado divino ese plano crístico y en la tercera fase simplemente simplemente tomamos nuestro pulso y el latido de nuestra respiración sentimos como respiramos el aire es vida y pensamos en nuestro latido del corazón ¿les gusta? ¿quieren que lo hagamos? es muy sencillito oye si se puede el aire un poquito de acomodar ¿se podrá todavía ajustar para que refresque un poquito más? sí y los que dicen que no creen en Dios ¿por qué se tienen esa ideología? ah muy bueno el mentalismo funciona para todos o sea quien no cree en Dios está en lo correcto para él ¿qué puedes hacer? tú no puedes hacer que una persona crea en algo cada quien cree lo que quiere creer entonces es muy interesante esa ese pensamiento lo que sí pasa es que Dios es la palabra en la cual conjuntamos todos los pensamientos más altos que podamos tener acerca de la vida es ahí en esa palabra sencilla donde colocamos toda la conciencia de los aspectos de las leyes de lo superior entonces una persona que no crea en ello digámoslo así es como si no tuviera un refugio donde donde guardar o donde poner todas esas cuestiones entonces es lo único que pasa pero esa persona tiene libertad para elegir ¿en qué creer? es un estado de conciencia y conciencia es darse cuenta entonces todos esos seres se dan cuenta de cosas y actúan también con base en eso entonces en ocasiones los ateos o las personas que no creen en Dios no creen en cierto tipo de Dios pero a lo mejor actúan de una forma correcta viven con los principios viven con los aspectos divinos en muchas de las ocasiones ayudan más que una persona religiosa entonces ahí está el detalle ¿verdad? para saber entonces bueno vamos a colocarnos con nuestra columna vertebral recta que nuestra nuestra cabeza haga una línea recta con nuestra espalda nuestro cuello eso hace que saquemos el pechito naturalmente y veamos que estemos lo más rectos posibles en una posición cómoda podemos cerrar nuestros ojos y simplemente vamos a respirar por la nariz a nuestro propio ritmo a nuestro propio espacio a nuestro propio tiempo y ahora vas a visualizar frente a ti la divina presencia yo soy y vas a observarle libremente poniendo atención a donde tú elijas y ahora vas a comenzar a sentir esa presencia como la luz de tu vida de armonía de paz de suministro y todo lo mejor los mejores momentos de tu vida vas a vivirlos en esa presencia donde se originaron inicialmente y vas a dedicárselos a la vida toda tu prosperidad toda tu alegría todo lo que es verdadero se lo puedes dirigir a esa presencia y ahora toma conciencia de tu respiración piensa y siente en el latido de tu corazón en lo que te rodea y amorosa y dulcemente cuando lo decidas puedes ir abriendo tus ojos entonces la clave es realizar a Dios realizar realizar a Dios necesita que le comprendamos y que le activemos y eso por supuesto va de la mano con la meditación el decreto el estudio y la oración científica entonces si tienes necesidad de algo en realidad tienes necesidad de Dios si sabes que Dios o das todo por perdido lo primero que hay que hacer es el contacto divino esto que les voy a decir es para entenderlo como una actitud de vida donde uno niega o cancela o cancela las cosas del exterior uno se desnegativiza o se desintoxica y esto quiere decir no recibir nada de afuera que no venga primero de adentro si una persona viene y te ofrece algo la actitud sensata es que si no sabes que eso viene de Dios no lo aceptes aquí es donde de pronto salen los estudiantes y me dicen oye Román pero a mí me regalan un chorro de cosas que ya no les voy a aceptar nada a nadie repito mientras tú sepas que eso viene de Dios antes de que te lo esté dando una persona esa es la actitud correcta me dicen si me hago entender lo primero es la conciencia de dónde viene todo lo bueno todo lo mejor los regalos las cosas y eso es de Dios si no viene algo de Dios no lo quiero ¿cómo saber que algo viene de Dios entonces? ¿cómo saber llega de manera perfecta armoniosa natural feliz sin que tú tengas que estar luchando peleando persiguiendo gente eso no es de Dios Dios no batalla a Dios le pertenece la batalla entonces él domina mueve todas las piecitas y demás número dos tienes que haberlo pedido porque Dios no te puede dar algo que tú no hayas solicitado entonces si alguien te llega con algo que tú no solicitaste no viene de Dios es una trampa que va en contra de tu libre albedrío y al revés también todo lo que quieras primero te encierras te meditas Dios quiero esto gracias que ya me lo diste y entonces Dios sabrá por medio de su riqueza espiritual el espíritu en todo cómo te va a acomodar para que eso se te dé pero cuando te llegue te va a llegar por un medio no pienses que el medio es el que te lo dio te lo dio Dios interesante pero es filosofía metafísica pura porque si tú pensaras que esa persona es la la que te lo dio tú le debes un favor a esa persona y en realidad Dios no pide nada a cambio es lo que quieres que tú estés pleno pleno de él mismo entonces no tienes nada más que buscar ni preguntar solo a Dios solo pregúntale a Dios solo contacta a Dios todo Dios 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 para arriba Dios 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 ya sabes lo que necesitas saber ¿por qué? porque Dios está contigo pregúntale a Dios y yo te va a revelar donde está tu riqueza donde está tu prosperidad tu salud tu amor tu armonía que andas buscando ya encontraste lo que buscabas adiós adiós está dios en ti y en todo lo que tú reconoces con esa presencia ya viste lo que debes hacer y hazlo no te preguntes más si algo viene de dios atáscate aviéntate lánzate hay gente que dices no pero si será dios pero esto pero el otro nada ahí córtate la cabeza porque la cabeza las dudas la es no te ayudan en nada para vivir y estar con dios había una mano levantada por acá sí exactamente quieres que te arrastres como un gusano por toda tu existencia chupándole las suelas de los pies obviamente no eso justamente es el tiranosaurio rex que ustedes saben por qué existieron los dinosaurios por el egoísmo humano que quería dañar a los otros seres humanos entonces toda tentación toda la idea de dominio de un ser humano a otro todo lo que alguien quiera que se le reconozca y demás eso no tiene que ver con lo divino y ese es la del estado de conciencia metafísico puro es así hoy es el día de tu salvación porque como lo diría pablo de tarso porque hoy no mañana hoy estás viva mañana también va a estar viva pero pero que la pregunta sería exacto que esperas para estar con dios primero que nada que ocupas para estar con dios esto un pensamiento de distancia de dios estás vivía pablo estás más cerca de ti que tu propia respiración que tu cuerpo que tus manos está dios está dentro de ti eres eres tú lo único que debes de hacer es reconocer esa acción y quedarte con ese y en el momento en que lo reconoces dices un dos tres por mí y por todos mis amigos te salvas tú y salvándote tú salvas a los demás eso quiere decir que hoy es el día de tener la realización de dios hoy el pan de cada día tu salud es hoy tu prosperidad es hoy tu dinero es hoy tu bienestar es hoy no te esperes cuando yo sea esto cuando tenga cuando vaya con nada de eso la suma de dinero la casa el transporte que necesitas la salud que esperas ya está allí contigo y eso es justamente de lo que se trata desbaratar los obstáculos que nos impiden conectarnos con dios hay veces que estamos todos desbarajustados verdad este detenidos sin asunto porque por nuestra mente por obstaculizar esa acción divina y de lo que se trata es es que los únicos que nos separan de dios son nuestra mente y nuestros sentimientos no hay más como ya les dije sentimientos y pensamientos enredados todo eso no es de dios le dices no lo quiero lo conjuro a desaparecer yo quiero solo con dios todo lo demás lo tiro por la borda yo me quedo solamente con dios y es una prueba de fuego que pasaría si hiciéramos así con nuestras relaciones con nuestro suministro con nuestra nuestro bienestar todo 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 así como decir tiro todo y nada más que se quede dios en mi vida que pasa la fue la prueba de eso lo que pase va a ser duradero eterno y se va a quedar contigo por la eternidad a veces hasta que ocurre algo una explosión en nuestra vida es que ya ay ahora a que santo me le hinco verdad de que me agarro ahora porque hay veces que la vida te va a llevar ese proceso de que te des cuenta que solamente te queda dios y eso es justamente el inicio de tu verdadera realización pero aquí le estamos ofreciendo el otro método no te esperes a que todo se acabe tu vida para que te quedes solo con dios ahorita que tienes todo gracias padre descartalo todo eso y di solo dios basta y solamente dios está aquí yo me aferro a dios y dios 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 para todos lados y eso cuando suceda algo que seguramente no sucederá porque por añadidura todo va a estar bien entonces eso van a ser pasos permanentes dentro de tu vida de tu conciencia espiritual de tu realización interior entonces es algo que no tiene pierde para que nosotros vivamos con todo esto verdad los únicos que separan con dios son tu mente y tus sentimientos tienes que decirles podemos decretarles cállense ustedes no van a gobernar más es solamente dios quien va a hacerlo cállese el hocico verdad le dices a la mente y a las emociones dudas hasta aquí todo clarito buenísimo pues este con todo esto estamos cerrando esta actividad acá de metafísica en los ángeles estamos basándonos en este texto que se llama solo dios basta les he obsequiado a algunos de ustedes estas lamitas de la presencia si no es el momento para obsequiárselas y que ustedes las puedan tener vale entonces para que con eso cerremos nuestra actividad del día de hoy con el favor de dios bueno todavía mañana hay una actividad allá en en beverly en este monte bello y el miércoles también entonces mañana vamos a seguir trabajando solo dios basta y el miércoles sanata nadarma es la última charla del curso sanata nadarma entonces este ya estamos en ese en ese asunto estamos iniciando uno cerrando otro y bueno pues en el también en el marco del quinto aniversario de charlas de metafísica con el favor de dios entonces les doy su presencia divina para que se la graben en su vida y la lleven a todos las manos con la izquierda está y en esa carta y nada es la principal con la izquierda caballero es la de recibir buenísimo pues pásenla muy bonito me parece que viene aquí un rezo al final verdad atrás vamos a hacerlo para cerrar esta actividad si les parece bien podemos decir divina presencia de dios yo soy tu corazón es mi corazón yo soy tu corazón de luz tu cabeza es mi cabeza yo soy tu corona de luz tus ojos son mis ojos yo soy tu visión de luz tu voz es mi voz yo soy tu verbo de luz tus manos son mis manos yo soy tus manos de luz tu audición es mi audición yo soy tu audición de luz tus pies son mis pies yo soy tu caminar de luz tu cuerpo es mi cuerpo yo soy tu cuerpo electrónico de luz tus rayos de luz tus rayos de luz son mis vestiduras yo soy tu radiante vestidura de luz yo soy lo que tú eres gracias padre que tenga bonita noche muchas gracias 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 Éxito José, me da gusto verte